3 3 3 3 3 3 3 ¿El que día? ¿El de tecnología? 3 ¿Él? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ¡ Ai! ¡Feliz Navidad! ¡Pepeda que logra! ¡13, Viernes De Viernes 13! ¡Vamos! ¡Oye! Apóyaminos ¡Apóyaminos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡P guidance! ¡ kolay! ¿QuéII! ¿Power Navidad? ¿Cómo? 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 Pero es un esquema. ¿Pero para la vida? Pero en el cuaderno. ¿Puedes apuntarlo en la misana? Sí, claro que te acuerdas. ¿Pero el vídeo se ha grabado pues? ¿Pero el vídeo se ha grabado pues? ¿Pero el vídeo se ha grabado? ¿Tenemos que hacer todo? Es que así el... Yo creo que es lo que voy a poner en la mesa. Se golpeó y se paró el módulo. Va, voy. No tengo nada. Que 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 no estoy grabando, Antonio. Que te lo juro por todo. No tengo nada. Gracias. 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 ¿Qué se lo he quitado? Ya tengo yo. Gracias. ¿Qué nota? Pilar, ¿qué ha pasado? A ver, trae, Sonia, déjame el monto. A ver, primeras glándulas salidas. Las glándulas salidas están, hay glándulas salidas iguales. Una realidad es una glándulas salida para la vida. Las glándulas salidas, que ya veis en la silla, que se llaman hoy también para esta infección que se trata de los más pequeños, las llamadas bateras. A ver, Paz, mi hijo mío. El móvil se ha quedado aquí. El móvil se ha quedado aquí de pie. Se gira, se cae. El estetococos, el estetococos o estetococos o biógenos producen en estas glándulas salidas. El móvil se ha quedado aquí de las glándulas salidas, de las glándulas salidas, de las glándulas salidas. El móvil se ha quedado aquí de las glándulas salidas. Comienza lo dicho, estas glándulas salidas, con cosas glándulas también que están simbadas, especialmente en el estómago. En el estómago interesa que la acredito parcialmente más picado. Esto es la Macedonia La Macedonia se vio como el culo macho Pero como el culo ¿Qué viene grabado? ¿Qué viene grabado? Antonio Antonio A la vuelta de Navidades A los que impedís Desarrollar las clases A la António No te muevas Tranquila ¿Estás cerrado o no? ¿Qué te va a quedar? Señorita Calvira, señor Tuján, señor Télicet ¿Una? Sí, señorita, y señorita Estáis en situaciones Que en los profesores Se le van a registrar Que la gente no han sabido que yo sabía Que lo veis en pago O se le va a ser un poquito de Carbón A ti también Antonio, una pregunta Antonio, una pregunta Gracias.